Esta pasión es para todas las personas que aman a alguien de una manera en la que el resto del mundo no logra enterlos. Yo creo que todos tenemos una historia que contar. Esta es la mía. No puedo encajar, todo aceptar, ser un ejemplo, aceptar. Quise cambiar, creí que era fácil para mí. Solo seguí pagando, esa fue la señal. Ya no pude frenar, ni con tu corazón audaz. Fue cuando te vi, tanto sentí, sin cuestionar si estaba mal. Todo callé y sin decirle a nadie más. El no tenerte cerca, me inquirió respirar. Sentí que había de juntar, mi pobre corazón audaz. Aún no sé bien cómo fue, pero algo yo ya aprendí. No importa que puedan creer, amar es lo mejor de mí. Temer, sé que estás, voy de paz, no volveré a esconderme más. Soy lo que soy, ahora por mí luchando voy. Quien quiera buscarme, que cambie en mi hogar. Quien quiera buscarme, que cambie en mi hogar. Hola Emma, me encantó tu video. No sé por dónde empezar. Creo que mis papás siempre lo han sabido. Todo ocurrió sentido cuando... Todo ocurrió sentido cuando...